Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Muy bien, y tenemos el gusto hoy de hablar con Yamila Bianchi. Ella es la creadora de una adaptación de todo tipo de material a sistema Braille. La pueden seguir en su cuenta de Instagram que se llama El Mundo en Relieve. Bienvenida, Yamila, ¿cómo estás? Sofía te saluda. Hola Sofía, hola a toda la audiencia, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Muy bien, muy contentas y con mucha intriga de esto que encontramos por casualidad en las redes, que es El Mundo en Relieve, y bueno, esta propuesta que vos tenés de adaptar todo tipo de material a sistema Braille. ¿Querés contarnos cómo nació esta idea? Sí, por supuesto. Bueno, les cuento. Yo soy acompañante terapéutica y, bueno, me recibí siempre escuchando que todo el mundo hacía pie en lengua de señas. Todo se enfocaba a personas sordas, que bueno, por un lado obviamente lo veía perfecto, pero por el otro siempre pensaba, ¿y las personas hacías qué? O sea, sentía que seguían excluyendo. Y fue ahí donde me empecé a buscar en internet, porque no se conseguía nada, no se sabía nada, o sea, o al menos yo no tenía esa información, ese acceso. Y hasta que encontré un taller, lo hice virtual, y fue ahí donde empecé a desarrollar ideas y a crear un poco de todo lo que voy haciendo, ¿no? ¿Un taller, digamos, vos misma tomaste clases, digamos, para adaptar los materiales al sistema de Braille? ¿Eso sería? Exacto. Sí, 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 así fue. De hecho, fue un taller muy simple lo que nos enseñaron, ¿no? Sí. Y fue ahí donde yo tuve que empezar a descubrir un poco qué herramientas se utilizaban, dónde las podía conseguir, porque es algo muy poco común, ¿no? Sí. De hecho, no se consigue este tipo de material, y yo por eso, bueno, hago todo esto artesanal. Ahora, entonces, bueno, tomaste este taller y de pronto empezaste a crear, digamos, tus objetos. ¿Con qué arrancaste? Sí, arranqué creando cuentitos. Empecé con cuentitos infantiles. Sí. Después me di cuenta que si yo los podía diseñar, podía utilizar tipografía apta para personas con dislexia. Entonces, lo que es en tinta, lo enfoco por ese lado, todo lo que yo voy diseñando desde cero, lo enfoco por ahí, una vez que logro hacer eso, ahí lo comienzo a adaptar en Braille. Lo que es cuentitos y todo tipo de juegos que son impresos, lo hago de esa manera. Y después, bueno, hago un montón de etiquetas, de todo. De lo que se les ocurra, adapto. ¿Cómo es esa forma de adaptarlo, digamos? ¿Cómo se lleva para los que no sabemos cómo se hace? ¿Hay un sistema? ¿Hay un software? ¿Cómo se hace para que, digamos, se adapte? ¿Cómo lo llevas a este sistema Braille? Bien, yo utilizo regleta y punzón. Hay maquinarias, pero bueno, están valuadas en dólares y hoy por hoy para mí son inalcanzables. Entonces, hago todo a mano con regleta y punzón. No se escribe tradicionalmente como escribí. Sí, sí, porque es realmente, como todos me dicen, ¿no? Que irónico de que es punto por punto. Y sí, es así, literal, punto por punto. Después, si tenés ganas de contarnos cómo es la respuesta, digamos, ya que no era tan conocido o que no era tan fácil de encontrar esto, digamos, cómo recibís la respuesta de la gente que consume estos productos que por ahí lo ven como un hallazgo, ¿no? Sí, así es. Mirá, casualmente estuve antes de ayer en Pehuajó, en el parque. Había un maratón para personas con cualquier tipo de discapacidad. Claro, la asociación espiral, sí, exacto. Ellos me invitaron para mostrar un poco lo que yo hacía y a su vez los diplomas fueron realizados por mí, con tipografía apta para personas con dislexia y a su vez adaptadas a Braille. Y no, no saben, chicas, y en la audiencia les cuento, no saben lo que fue que las personas con discapacidad visual vengan a tocar mi material, que lloren, que griten de alegría, de poder sentir lo que es un animal, de poder leer una letra, de poder entender. Porque yo también llevé cosas en 3D, por ejemplo, estaba la tierra, el mundo, y también que lo tocaban y gritaban de la emoción, que nunca habían sentido eso. Qué impresionante. Me vine, pero sí, chicas, sí, fue así. Me vine con una alegría, un orgullo. Hay un videíto que se viralizó, no sé si lo viste, de la primera vez que un chico escucha a su mamá, que le ponen el implante coclear. Sí, sí. Y es muy lindo, imagino algo parecido. Tal cual, tal cual, chicas, fue así. Yo no me di cuenta de grabar, le pedí a uno de los chicos si le podía tomar una fotografía. Me dijo que sí, de hecho, estamos en contacto, quiere que lo ayude, que lo guíe, que lo acompañe. Es como descubrir un mundo, ¿me entienden? O sea, es algo que no puedo explicarle, la alegría y la emoción que me dio todo esto. Qué bueno. Y entonces vos tenés como una línea de productos, ¿cómo los comercializás? ¿Cómo querés contarnos a la audiencia a ver cómo podemos adquirir tus productos? Sí, por el momento solo estoy vendiendo por Instagram. Tengo una página que es de Empretienda. Está el link ahí en mi Instagram. Pero bueno, tengo muchísimas propuestas para desarrollar ahora que se me está descubriendo, como quien dice. Así que vamos a ver cómo seguimos. Pero la idea es ir por más, ir a ayudar a más, llegar a más personas. Así que estamos desarrollando un par de ideas y de proyectos en conjunto con muchas personas de Pehuajo. ¿Y estás trabajando con alguna asociación o con algún, digamos, algún tipo de organismo que vincule a la gente no vidente? No, casualmente esto fue el tema que fue los chicos de Unión de Cios y Ambliopes de Pehuajó. Estuvieron conmigo, que fue ahí también uno de los miembros que estuvo con mi material. Él también es una de las personas que quedó impactada con todo, me decían, en la perfección de todo lo que hago. Y bueno, ellos también tienen propuestas y demás cosas que nos vamos a estar reuniendo en los próximos días para ver de qué manera puedo ayudarlos. Qué bueno. ¿Cuánto hace que arrancaste con esto? Y yo empecé en el 2017, pero nunca mostraba lo que hacía. Recién el año, no, a principios de este año empecé porque me empezaron a solicitar que cuando yo ponía estado de WhatsApp, que hacía algo, me empezaron a pedir que por favor lo comparta porque realmente las personas necesitaban este servicio. Y de hecho me llaman de México, de Perú, de Chile, de todos lados pidiéndome material. Y bueno, algunos queriéndome comprar las ideas. Claro, porque realmente es abrir una puerta muy grande a todos. O sea, es un sistema que, o sea, lo que vos inventaste, esto que decís que está patentado, ¿no? O sea, no sé si lo dijiste en el aire o fuera del aire. O sea, porque evidentemente era algo que no estaba explorado. Tal cual, así es. Lo que es el bordado, acá en Argentina no estaba. Entonces, sí, lo primero que hice fue patentarlo. Después, bueno, algunas ideas ya fueron, que me fueron copiando, pero no, en ese caso ya no me molesta, porque sinceramente no me molesta. Pero sí estoy patentando todo por pedido de muchas personas que me lo solicitan por este tema, ¿no? De que por qué me van a copiar todo si fui yo quien lo hizo y desde cero y sin ayuda de nadie. Entonces, bueno, empecé como a encaminarme un poco, a informarme sobre ese lado, ¿no? Porque yo estaba enfocada solamente en crear, nada más. Claro. ¿Trabaja alguien con vos o lo haces todo sola? Todo sola. Diseño, creo, adapto, todo sola. Soy Angie, ¿cómo estás? Hola Angie, ¿todo bien vos? Bien, qué lindo todo lo que haces. Y pensaba, bueno, en esos ratos en los que estás adaptando, ¿no? De pasar de una cosa a la otra. Bueno, ¿cómo es para vos ese momento, no? Como de, uno se lo imagina como de silencio y concentración. No sé si será así. Sí, exacto. Necesito eso. Yo tengo dos niños, uno de dos años y uno de seis. Y bueno, están en esa etapa que son hiper dependientes de mamá, de jugar con mamá. Y mamá siempre estuvo pendiente para jugar. Y bueno, en esos horarios que ellos están en clases, es ahí donde me pongo a full. La casa que me espera hasta que termine. Pero me pongo con todas esas cosas y me encanta estar constantemente creando. Por ahí, no sé, me puse a lavar un piso y se me ocurrió alguna idea, listo, vine, aunque sea me la dibujé, me la escribí y después vengo y retomo. Pero eso sí es algo constante. Qué lindo. Bueno, Yamila, la verdad que nos encantó hacer esta nota y conocer y dar a conocer esto que es novedoso y que sin duda tenemos que lograr que mucha gente pueda acceder. Porque la verdad que lo tuyo es un gran ejemplo de inclusión. Sí, sí. Además que ese es el tema. Yo por ahí no soy muy conocida y de hecho con ciudades cercanas me ha pasado que cuando les cuento y demás a padres con niños ciegos les he dicho que pueden aprender a leer y demás y como que no me creen, ¿viste? Y después cuando les muestro y todo y sí, y empezaron a entender que una persona ciega tiene los mismos derechos de aprender, de estar incluida en la sociedad como cualquier otro. Entonces me doy cuenta la falta de información que hay. Y bueno, ahí siempre estoy tratando de hacer algo, pero a veces estar con redes, estar creando, estar diseñando, es como mucho para uno solo. Tal cual. Pero bueno, sé que de a poco voy. Qué lindo también esto que vos decís, no solo leer, sino también jugar, ¿no? Porque todo esto que vos adaptás son juegos, por ejemplo acá dice mates, o sea que su mundo, el mundo de una persona no vidente, realmente tiene un montón de elementos más allá de un libro, ¿no? O sea, entonces qué lindo poder hacer de ese mundo, de que ellos lo hagan propio a través de tus creaciones. Sí, tal cual, tal cual. Creo juegos de dominó, de lo que se me cruza, chicas, créanme. A todo le busco la vuelta porque si no puedo, si no lo puedo hacer de una manera, le busco para hacerlo con texturas. Le voy buscando todo el tiempo alternativas. Es algo que me encanta y siempre me pongo en el lugar del otro. Entonces voy buscando siempre la vuelta. Bueno, la verdad te felicitamos un montón, nos encantó charlar con vos. Y invitamos a todos los que están escuchando a que puedan seguirte en las redes. Es el-mundo-en-relieve, el mundo en relieve. Y bueno, cualquier cosa que te contacten por ahí, si por ahí alguien está necesitando algo de todo esto lindo que vos haces. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias a la audiencia. Y siempre estoy a disposición por consultas o por guiarlos o por información. Así que no dudan en escribirme. Muchísimas gracias, Yamila. Hasta la próxima. Gracias, chicas. Adiós. Y así pasaba por citas de radio Yamila Bianchi, la creadora de El Mundo en Relieve. Gracias, chicas.